Música Nuevamente nos saludamos en La Caja del Tiempo, el programa donde hacemos memoria sobre los proyectos audiovisuales que hicieron historia en Telemedellín. Hoy nuestra caja se abre en el año 2000 para recorrer los espacios de la ciudad mediante Ciudad Contada y su capítulo sobre el barrio El Poblado con la narración y dirección de la periodista Dora Elena Patiño. Música Música El Poblado era lo que llamaban en ese tiempo, todavía lo llaman, pero en ese tiempo El Poblado era un corregimiento, después fue fracción y después fue barrio. Entonces el corregimiento del poblado, las personas iban comprando terrenos alrededor de la plaza y del pueblo, ya en el pueblo había mucha gente. Y es curioso, el poblado era muy cerrado, como decíamos, muy parroquial. Aquí había familias, entonces había apellidos clásicos del poblado, los Mesa, los Aldarriaga, los Molina, los Escobar, por decir alguna cosa, es decir, había apellidos los Londoños. Estas gentes eran supremamente regionales, casi que podríamos decir, casi casi que hasta racistas, a pesar de que había una enorme convivencia entre las personas que vivían en el centro del poblado y las que vivían en las lomas. En las lomas vivían los trabajadores y también tenían sus apellidos muy clásicos y de mucha raigambre aquí, que eran los Garcías, los Loaizas, los Mesa, los Vasco, los González. Muchas de las lomas derivan su nombre de esos apellidos. Acuérdense, la loma de los González, la loma de los Parras, la loma de los Loaizas, etc. Decíamos que entonces los medellinenses se fueron viniendo a pasar vacaciones al poblado. El poblado se volvió un centro vacacional, por decirlo así. La vida del poblado durante el año que me tocó a mí era una vida supremamente rutinaria, pacífica. Pero en las vacaciones, en Semana Santa, en julio y en diciembre, siempre se volvió una vida mucho más, llamemos, agitada. Sobre todo, todas estas familias se venían a pasar vacaciones aquí en Semana Santa, se hacían unas celebraciones muy importantes y muy solemnes. Entonces, todo ese tiempo, aproximadamente hasta 1969, 70, el poblado fue un sitio vacacional. Había algunas personas que vivíamos aquí, pero realmente lo más importante del poblado era las vacaciones. ¿Qué pasó en 1970? Más o menos se dieron a servicio las transversales. Todo lo que habíamos considerado hasta ahora eran lomas. Empezaba desde muy al norte y las lomas se iban distribuyendo hacia el sur. La loma de los parras, la loma de los naranjos, la loma de los balsos, la loma del aguacatala y seguía para Envigado, la loma del esmeraldal, la loma del escoberio, etcétera. Todo esto se llamaba lomas. Cruzaron las transversales y cambió por completo el sistema, no solamente de vivienda, sino social del poblado. Ya viene la tercera etapa del poblado, que es la etapa de urbanismo, de vivienda de la gente. Aquí vivíamos muy pocos en el poblado. Entre otras cosas, cuando estábamos en el colegio, teníamos hasta permiso de llegar tarde, porque esto era lejísimo. Después se llenó y se volvió congestionado y empezaron los barrios, empezó la urbanización y es la tercera etapa del poblado, que es la que tenemos hoy en día. Todas las personas que tenían las fincas aquí, fueron vendiéndolas y fueron urbanizándolas. Entonces, lo que antes era el nombre de la finca de Don Fulano de tal, pasó a ser un barrio. Lo tenemos, por ejemplo, Castropol, Los Vázquez, Patio Bonito de los Escobar, Santillana, Oviedo, Alejandría, etcétera. Todas las fincas fueron quedando más bien convertidas, o en barrios o en unidades residenciales, que fue otra característica muy curiosa del poblado. Lo que antes era puras fincas, rápidamente se convirtió en puros edificios. Y es muy curioso ver en una ciudad que la parte campestre se llena de edificios de un momento a otro. Esos edificios también tomaron el nombre de las fincas correspondientes, o muy parecidos, lo que pasa con La Concha, etcétera. Que los edificios van tomando el nombre de las mismas fincas, donde antes era Vizcaya, La Concha, y a fincas muy grandes y muy bonitas. De ese poblado tradicional se conservan muchas cosas. Se conserva el templo, se conserva el parque, se conserva la gente, se conserva los alrededores de la plaza. Mire, por ejemplo, lo que es la calle 9, que llamábamos antes la calle del frito. Esa calle, gracias a Dios, se conserva muy similar. Han hecho algunas cosas, como cambiando mucho la arquitectura y el diseño, pero se conserva muy tradicional. ... ... La Biblia La Biblia La Biblia Y ya luego cuando en 1845 se construyó la parroquia o la iglesia que luego fue parroquia en 1876 fue a San José, bajo la vocación de San José. Entonces la que hoy existe como parroquia de San José pues data del siglo pasado, del 1845. A principios del siglo pasado la comunidad habló de la necesidad de construir un nuevo templo en la plaza del poblado. El arquitecto Horacio Rodríguez realizó los planos y Antonio Velázquez fue el primer maestro de obra, pues la construcción total demoró unos 34 años. La arquitectura es estilo romano, otros la señalan como neoclásica, pero diríamos que tiene más énfasis en el estilo romano. Y es de una sola nave con un crucero pues que no tiene cúpula, el crucero sin cúpula en la parte pues del presbiterio, ¿cierto? Tiene cinco arcos que están sostenidos en seis pares de columnas. La decoración del templo se realizó con base en planos enviados por el belga Agustín Gobertz, esto en lo relacionado con los capiteles, las columnas y las bóvedas, pues además la iglesia posee una serie de hermosas imágenes religiosas. Imágenes muy apreciadas pues son el Calvario y la Resurrección que son del taller de los Osorios, que fue un taller muy connotado pues en Envigado y son imágenes pues muy bellas y que se han restaurado recientemente. Bueno, tenemos también en el altar mayor pues están en la imagen del santo cura de Ars, del sagrado corazón, de la Inmaculada Concepción y de San Francisco de Asís. Imágenes todas pues que datan de principios del siglo cuando se construyó el templo parroquial y que son del taller de los Osorios. En el altar mayor también hay una imagen de San José que es el patrono de la parroquia. Por respeto a la tradición y a la devoción popular, en el templo se conservan imágenes de los antiguos patronos San Lorenzo y San Blas. El parque de los Osorios El parque del poblado es uno de los sitios más conocidos y visitados en el Medellín actual. Por el acelere que hoy se vive allí, cuesta imaginarse lo que era hace un siglo. El parque, según me dicen los familiares, pongamos Marta Saldarriaga, que es una de las personas que en este momento nos pudiera hacer un recuento de lo que era el parque, que parque no existía en el año 1920. No, en 1915, 1920 no había parque, eso era otra manga donde eran habitadas por tres personas, eran todos de los Mesas, Juan N. Mesa, Juan Mesa, Gaviria, que vivían en el costado donde hoy está lo que es Aliadas, el edificio Aliadas. Y luego fueron viniendo los Molinas, de Pastor Molina, y más adelante ya llegaron otras personas que, aunque vivían en el poblado, no hacían parte de lo que es el marco del poblado. En esa época todo era distinto, la plaza, como se llamaba antes, no quedaba sobre la avenida El Poblado. Y no es que se haya trasladado todo un parque, sino que el camino que pasaba frente a la iglesia se conocía como la carretera a Envigado. Por aquí transitaban todo lo que era la ganadería, no donde está la feria hoy, sino que la feria está cerquita por los lados donde está Amador. Y por allá habían unas, donde era la feria y ganaban, entonces a ese ganado lo recorrían a pie desde Envigado hasta Medellín. En ese entonces la realidad remitía al nombre, era un poblado, una pequeña parroquia. Todos se conocían y llevaban una vida muy tranquila alrededor de la iglesia y obviamente del parque. En todo ese marco era puro habitaciones, unas casas muy bonitas, muy señoriales, muy grandes, sobre todo con mucha paz. La plaza El Poblado cualquier día a las tres de la tarde era absolutamente sola y silenciosa. Solamente empezaba a verse de pronto las señoras que iban al Rosario por la tarde, porque en ese tiempo no había misas por la tarde, entonces iban al Rosario. Esa plaza tenía algunos establecimientos, había lo que hoy llaman salsamentarias, en ese tiempo eran tiendas. Cerca de la iglesia existía una farmacia, donde todavía hoy en día existe una. Más hacia el sur existía una tienda muy famosa y muy conocida por todos los pobladeños, que era la tienda de Dona. Dona era una viejita que tenía una tienda de abarrotes y de todo lo que uno quisiera conseguir, muy querida por todos nosotros que tenía o tiene, hay un hijo de ella, que era el único que arreglaba en el Poblado Radios y le decíamos loro, todavía existe. Existía una fragua, la fragua era donde hacían las cosas de hierro, las herraduras, las rejas para las casas, las chapas para las puertas, esa fragua era de Don Juaco. Don Juaco, estuvo esa fragua, bueno, digamos, más o menos hasta los años 60. Por esos años empezaron a llegar hasta el parque algunos venteros de frutas y algodón de azúcar, que fueron desplazando a la tradicional señora Carmen Vasco, que vendía los bombones y panelitas de coco. No, no nos identificamos en nada, en absoluto. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar, eso era más bien una manga que se ha convertido en un parque, entonces dejó de ser campo, hacer un parque con unas estructuras, una infraestructura comercial que nunca se había en el Poblado, Poblado en cuestión de comercio solamente tenía dos tiendas, la una estaba donde está el edificio Aliadas, que era de un señor Posada, y el otro era la de Don Julio Saldarriaga, que está en el costado de la 10 con la 43B. Para la mayoría de las familias prestantes de Medellín, el Poblado era sólo el sitio de veraneo. Las fincas se llenaban los fines de semana y en épocas vacacionales, pero la vida rutinaria se desarrollaba en el centro de Medellín. Algunos de los niños que vivían en el Poblado se tenían que desplazar hasta la zona céntrica para poder estudiar. Muchos pequeños, especialmente los de las Lomas, simplemente no podían estudiar pues no había una escuela cercana. Esta situación conmovió a Don Guillermo Echavarría Misas, miembro de una de las familias más comprometidas con la industria y el desarrollo social de la ciudad. A principios de los años 20, Don Guillermo donó un terreno para la construcción de un establecimiento educativo. La escuela Guillermo Echavarría Misas empezó a funcionar gracias a la resolución 189 del 15 de noviembre de 1923. La escuela, como funciona actualmente, es el resultado de la unión con otro establecimiento educativo. La otra queda como a seis cuadras de acá, se llama Francisco, era la Campuzano y es solamente de niños. Ya esa escuela pues desapareció y quedó solamente esta y juntaron las dos escuelas y ya de ahora en adelante, desde esa fecha para acá, ya la escuela es mixta, niños y niñas. La arquitectura y diseño de la escuela se ha respetado a través de los tiempos. En este empeño ha contado con la colaboración de la comunidad del barrio que siente a la Guillermo Echavarría Misas como su patrimonio. La escuela ha tenido algunos cambios físicos, por ejemplo, en 1999, a inicios, el techo del preescolar se cayó. Entonces, también de la estructura un poquito regular, entonces ya la Secretaría de Educación vino y yo no recuerdo, no te puedo decir quién es más porque no estaba acá. Tengo entendido que mucha gente le dio la mano como a la escuela y por eso la escuela ahora se mantiene como bien. También se ha pedido recursos de la Secretaría de Educación, del CERCA, de muchas poblaciones benefactores del poblado, donde han querido que la escuela siempre esté linda. Por ejemplo, hay un señor que se llama... Bueno, no recuerdo, nos regaló la pintura para la escuela y hemos tenido muchas cosas a beneficio. Las matas, por ejemplo, nos la regalaron hace más o menos tres meses y la pintura, el arreglo de los baños, el arreglo de los cupitres, porque la escuela cada día amerita que le pongan la manito porque las cosas que no se arreglen, pues se van deteriorando. Uno de los aspectos que llama la atención es la ubicación de la escuela, un establecimiento público en pleno parque del poblado. Pero más que por esta situación, la Guillermo Echavarría Misas ha logrado un verdadero reconocimiento en la ciudad. Muy rico que sea modelo para Medellín y me place ser directora de una escuela que es modelo para Medellín. Primero, porque tenemos un fundamento muy grande que es la parte humana y segundo, porque nuestro PEI está solamente como parte fundamental teniendo en cuenta los valores, porque considero que lo más importante en la educación de los niños es desde el inicio trabajar los valores de diálogo, de tolerancia, de respeto, de comprensión, donde él crece con esa semilla que más tarde va a ser un adulto que la sociedad no tiene que castigar. En la actualidad, la escuela tiene ocho grupos, desde el grado preescolar hasta quinto. Hay matriculados 300 alumnos provenientes básicamente de las partes altas del poblado, del centro de la ciudad y algunos hijos de los trabajadores de las casas del sector. Lo más importante, los proyectos son cuatro. El primer proyecto es el proyecto del trabajo de los valores, cuya raíz fundamental es el PEI. O sea, el segundo proyecto es el proyecto que tiene que ver con la prevención de la droga. Rico que un niño de preescolar ya tenga como un conocimiento de lo nocivo que puede ser el alcohol y que más tarde ya no tengan problemas con esto. Un problema se llama programa o proyecto de prevención a la drogadicción. El de prevención de desastres, que es muy importante, ya que la escuela tiene una puerta muy pequeña, ellos tienen que saber qué hacer cuando en la escuela ocurra algún incidente que tengamos que salir todos corriendo. Hay un proyecto muy bueno que se llama prevención de desastres. Otro proyecto que me parece fundamental es el proyecto que es el de cada uno, que cada uno hace en el área de religión y es construyo mi proyecto de vida. Uno de los planes a mediano plazo es la creación de un bachillerato que garantice la continuidad de los estudios de sus alumnos. En este punto, lo primero es mirar las posibilidades locativas y de crecimiento que permitan hacerlo realidad. En este momento, nuestra Caja del Tiempo regresa a 2020 para invitarlos a disfrutar de nuevos capítulos e historias de ciudad que quedarán por siempre en la retina de los televidentes de Telemedellín. Hasta pronto.